Yo soy la fama, soy tristeza y sonrisa apagada Que con dinero se puede obtener, y escuchen por qué, doy placer Y en regreso yo no pido nada, si es trabajo llegar a la fama Y a la fama saber mantener No tengo amigos, y si un amor fácil lo consigo Así de fácil lo he de perder Mi madre dijo, no creas ser un gran tenorio Pararás en un sanatorio, y allí la fama lo hace perder Porque yo, yo soy la fama Soy aquel que la gente reclama, pero nadie puede comprender Escucha yo, yo soy la fama Soy aquel que la gente reclama, pero nadie puede comprender Porque yo, yo soy la fama Soy aquel que la gente reclama, pero nadie puede comprender Ay, mi cantar es único, ay, mi cantar es único, a nadie se lo confía Porque yo, yo soy la fama Porque yo, soy la fama Soy aquel que la gente reclama, pero nadie puede comprender Yo, yo soy la fama Soy aquel que la gente reclama, soy aquel que la gente reclama, pero nadie puede comprender Canto, guadira, bolero, aguinaldo, ay, guau, guancó Se sorprendió al que no creía, cuando el macho otra vez ganó Porque yo, soy la fama Soy aquel que la gente reclama, pero nadie puede comprender Y agárrate que llegó, el que tú me esperabas Héctor el padre, junto a Héctor la voz Remember me, yo soy la fama Ready con el combo y con muchas damas Mis fallos me dan primera plana Pero si lloro, casi nadie me llama La bendición, cualquier cosa me llama No te preocupes, yo sé lo que trama No vuelvo, ni me enamoro de la fama Una cosa que se va con todo el top a la cama Como decía el viejo, esto es sencillo Tiene mucha torta, tiene mucho codillo Así que pana mío, con leo guardillo Queda pelado, tiene tierra en el puñillo Yo sé que llegó el codillo de la gata Todita quiere porque tiene plata Y te enamora con la labia barata Y dale espalda y con mi espalda se te espalda Pase la vida pana mío, aquí no llores Que todo está malo y habrán peores Sin mucha envidia y sin rencores Y si me muero no me lleves flores Héctor el padre Junto a Héctor Lago Oye, los papás de los pollitos Casanova, como en los tiempos de antes Con Puerto Rico Con Puerto Rico Y mi mejor de nunca Te daré Oye Tu papá Porque yo Soy la fama Soy aquel que la este reclama Pero nadie puede comprender Porque yo Soy la fama Soy aquel que la este reclama Pero nadie puede comprender Es que yo Tengo tres razas Y barota y noriche Mamita, mamita Mamita, mamita ¿Qué pasa? Y no te digo adiós Te digo Hasta siempre Respeta, respeta Respeta, respeta